Amigos recuerden que aparte de hacer directos en Twitch Ahora estoy haciendo directos en Buya Estamos viendo todos los torneos de las demás regiones Aparte de Brasil, así que los espero ahí Buya.like.snow Les recuerdo también que me pueden seguir en mis redes sociales Mis redes son Instagram y Twitter Y se van a entregar de absolutamente Todo lo que se venga y de todo mi directo también Y todo el contenido que vaya a subir Buenas amigos, ¿cómo están? Un nuevo video, en este video después de mucho tiempo Vamos a hablar sobre un tema polémico Surgió el día de hoy, para los que no saben Bueno, se va a tratar sobre Harvish El jugador para FaceClan Ya tuvo hechos polémicos en un pasado Si algunos recordarán El video cuando lo bañaron Que justamente lo habían bañado indefinidamente O permanentemente, ahora no recuerdo Pero lo habían bañado por el uso de hacks En un video, que bueno, ustedes ya saben Que está penalizado totalmente El uso de hacks De cualquier manera En un video se había bajado unos hacks Para mostrar Y había pasado que lo habían bañado por eso mismo Que era justamente un ban Por el simple hecho de tenerlos El mismo acuerdo que había dicho Se había justificado diciendo Que eran solo para el video Que no sé qué Que no se utilizó para sacarle ningún provecho Pero, ya saben cómo es el reglamento Usar hacks es igual a ban Bueno, estuvo bañado por muchísimo tiempo Él es un creador de contenido de Fortnite Y al ser un creador de contenido de Fortnite Todo su contenido dependía de, bueno, del juego Al estar bañado Perdió esa posibilidad Y por mucho tiempo Estuvo impulsando como un hashtag Para que lo desbaneen Free Harvest Y el día de hoy Sorprendentemente Hizo un stream Jugando Fortnite Jugando Fortnite Ahora vamos a pasar a explicar un poco Qué pienso yo Y que fue esto Porque es un tema jodido Porque él está representando Ahora mismo una organización No es que está Free Agent O sea, no es que no está en ningún equipo Sino que él está en uno de los equipos más grandes del mundo Entonces Es un tema jodido Así que nada, vamos a ver Yo vi en el grupo de WhatsApp Tenemos un grupo de WhatsApp para los subs Me pasaron que estaba streameando Y nada, me encontré con esto Él ya borró su bot Pero sigue habiendo videos Bueno, como se puede ver en este video Él tapó absolutamente todo lo que delate su nombre Había tapado la idea Había tapado el nombre Había tapado todo Todo, todo, todo Donde aparecía la idea Sin embargo Ahora vamos a ver En un lugar Dejó como Ahí una pista Para todo lo que los estaban viendo Que eran como 50.000 espectadores Y lo sacaron al toque Ahora vamos a ver Bueno, acá él prendió stream No pasó nada Estaba explicando que no sé qué Yo tengo una teoría Puede haber pasado dos cosas acá Él estaba jugando realmente Al Fortnite Cosa que me parece Bastante improbable Y la segunda Él no estaba jugando al Fortnite Sino que estaba Hablando tipo Sobre Encima De un video ya pregrabado O de alguien Que le estaba grabando el video A ver si me entienden Ahora vamos a ver Y lo voy a explicar por qué Al principio Parecía como un stream ya grabado Un video ya grabado Pero En un momento Él se va a justificar Así en una acción Vamos a adelantarlo Porque no pasa mucho más Igual Acá se manda Y Acá en una parte de Please and Part Escuchen lo que dice Creo que es por acá Luego de esto Miren como parece Como que Como si él estuviera jugando Que puede ser también Que esté jugando Pero me parecía Me pareciera muy estúpido Que realmente Él se ponga a jugar Teniendo en cuenta Que esté en una organización Muy grande y muy seria Y esté evadiendo Un ban permanente O sea Es un tema bastante complicado Bueno Pero miren esto Acá le están diciendo que En el chat le estaban diciendo Que era un video grabado Entonces Él va a hacer una acción Como para justificar Que él estaba jugando en vivo Miren esto Ahí la gente le estaba diciendo Que apriete el tab Como para mostrar Que él estaba jugando Posta Dice Me voy a mover Y voy a apretar Tab En 3 2 1 Tiré una cuenta regresiva Totalmente innecesaria La cuenta regresiva Por lo tanto Ahí apriete el tab Y gracias A lo poco que se ve acá Sacaron su ID Increíblemente Gracias a lo poco que se ve acá Sacaron el ID Del jugador Y si no me equivoco De alguna kill Que se ha visto Ah no sé si Se veían las kills Ok Gracias al tema De las kills Y el tema del ID Fueron Buscando La gente de su chat Y bueno Sacaron su nombre Y al sacar su nombre Empezaron a agregar Todos amigos Y bueno Saben que pasa Cuando ya tienen su nombre Si él estaba jugando Realmente y estaba baneado Se iba a ir baneado Nuevamente con su nueva cuenta Bueno el tema El tema de lo que pasó acá Fue que él dijo 3, 2, 1 Y dijo Aprieto tab Cosa innecesaria Él pude haber apretado tab Tipo cuando lo decía Sin tirar una cuenta regresiva Por lo tanto Para mí Había alguien jugando En vivo Pero que le estaba Transmitiendo pantallas O le estaba transmitiendo algo A él Y le estaba simulando Jugar en Twitch Fue un movimiento ¿Cómo lo explico? Fue un movimiento Más que nada De su parte De marketing Fue medio sucio Estoy casi seguro Que él no estaba jugando Así que yo creo Que lo hizo Más que nada Para que se hable de él Porque Harvey Desde el ban que sufrió Yo realmente Le perdí el rastro Antes Lo seguía y todo Y la verdad Que no tengo idea Que fue de él Desde que lo banearon Y ahora bueno Son las últimas noticias Que se supieron de él Fue esto que pasó Justamente hoy Bueno A ver si Sigue jugando la partida No pasa mucho más relevante Mata un par De personas ahí Y en medio de la partida Ocurre lo siguiente Acá estaba peleando Contra el último Creo que ya Fue como la gente Lo empezó a agregar A él Porque habían sacado La idea Entre la gente Que estaba matando Y entre Y entre Bueno Que se le veía Un poquito el nombre Entonces ya sacaron Del todo su idea Y lo estaban Spapiendo en el chat Era un kilómetro Y acá Bueno Ya todos sabían La idea Estaba jugando Se dirige Hacia las horas Y pasa Lo siguiente Yo creo que Cuando vos estás rompiendo La regla De jugar Por más que estés baneado No te sorprendes así Para mí Esto fue algo armado Le salió bien Porque lo banearon A la otra persona Pero en este caso Creo que lo banearon Por simular Que estaba jugando O sea Medio extraño Lo que estoy diciendo Pero él está baneado Estoy casi seguro Que él no estaba jugando Sino que alguien Estaba transmitiendo a pantalla Si no sería Realmente muy estúpido Sorprender O sea Sorprenderte Porque te baneen Si era obvio Que lo iban a banear Bueno No llegó a terminar la partida Y quedó baneado Después de esto Apagó stream No hay mucho más Yo acá dejé de ver Y cuando volví a ver Ya había apagado stream Así que No sé si realmente Pasó algo más Acá se ve la idea A la izquierda abajo Nombre Uno Probablemente Cuando Cuando se hace una cuenta No lo sé Estoy pensando nomás Cuando alguien está baneado De un juego Y se hace una cuenta Para pasar desapercibido ¿Cómo le va a poner? No sé Supongo que agarraría Un nombre Lo más random posible Incluso un código binario No sé Apretaría todos los números Total La idea es pasar desapercibido Claro Él se puso Miren el nombre Ahí abajo A la izquierda No No Lily Harvis Uno Dos Tres Claramente El pibe es muy Es muy estúpido Pero no creo Que sea el caso Para mí Está todo armado Alguien estaba transmitiendo Pantalla mientras jugaba Él estaba simulando jugar Baneó a esa persona Y le dieron justo lo que quería Está diciéndome Me banearon de nuevo ¿Cómo es esto posible? Y ahí cortado en stream Después de esto Bueno Borró el bot Y quedó ahí Después lo siguiente Que le quería mostrar Es que Tuiteó Lo único que Que dijo fue Al menos Dejame Ganar la partida Y nada Y quedó ahí No se dijo nada más Después bueno Después bueno Face Swy O sea Swy También del mismo equipo De Face Clan Dijo que O sea Empezó a promover Hashtag FreeHard No sé qué Se están tomando Muy a joda El tema del baneo De Harvish Incluso Harvish En este caso Y bueno Eso ahí también Pero O sea No sé Me parece Que el tema Es que son niños Y que Que no respetaron Absolutamente nada Y para mí Harvish Realmente no estaba jugando Pero logró Lo que quería obtener El ban En medio del stream En medio de 50.000 personas Que lo estaban viendo Así que nada Hasta acá Lo que vi Todo lo que vi hoy Ya saben que bueno Harvish está Pero el más baneado Indefinidamente Por el uso de hacks Que nada Ahora lo banearon de nuevo En otra cuenta Por simular O por jugar El evadiendo El baneo Así que nada amigos Este es el video Ya se vienen Ya se vienen Ya se vienen los torneos Arrancan El lunes Si no me equivoco Así que a partir del lunes Vamos a estar Transmitiendo los torneos Ahí en Twitch De nuevo Vamos a volver a transmitir Bastante seguido Creo que el fin de semana Tenemos una copa En Europa Por lo tanto también Probablemente la streame Así que nada amigos Ya saben Me pueden seguir en Twitch En Buya voy a transmitir Lo que sería Europa DNA Y esas cosas Esas regiones Que no estamos acostumbrados A transmitir en Twitch Y nada Los espero a todos en Twitch A partir del lunes De la semana que viene Vamos a estar en directo Muy muy seguido Como antes Y acuérdense que en octubre Arranca la FNSS Así que probablemente Se venga un video Sobre eso En breve Y nada voy a volver Al ritmo habitual De los videos Me tomé unos días Y la verdad que no subí nada Pero estoy a punto ya Los 100k Así que muchas gracias a todos Por seguirme Y nada Se vienen muchos videos Así que nada Los espero Suscríbanse Acuérdense Que estamos por allá Los 100k Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau